El gobernador electo Ramiro Barra Ganadame hizo parte de un encuentro de seguridad ciudadana y convivencia junto con los alcaldes de 106 municipios de Boyacá, en las instalaciones de la Policía Departamental en Tunja. Frente a las protestas en Boyacá, el futuro mandatario dijo que es una necesidad sentida de la comunidad. Y yo creo que es hora de que el presidente se siente a escuchar a toda la gente, ya lo han ido haciendo de alguna forma, pero yo creo que hay que reconocer que tiene que escuchar a más comunidades, tiene que poner cuidado. ¿Quiénes son los que más están inconformes? Los jóvenes, los jóvenes son los más inconformes, son los que han salido a protestar, son los que han venido a mostrar su inconformismo y es a ellos. No hay que olvidarnos que todo evoluciona, evoluciona la tecnología, evolucionan las leyes, pero también evolucionan los actores sociales y yo creo que Colombia está viviendo una evolución muy importante y es que estamos pasando a que los nuevos jóvenes quieren hacer partícipe del desarrollo de Colombia. El gobernador electo indicó que su posesión será el 30 de diciembre próximo en Paipa. Aprovechó para invitar a los boyacenses a acompañarlo. No habrá restricciones para entrar.